Bueno, pues muchas gracias por venir de nuevo a nuestro llamamiento. Quería presentar en primer lugar a Federico Cargoni. Es un publicista, director de marketing y organizador de lo que va a ser el nuevo Club Deportivo El Dense. Una vez que ha pasado el periodo de locura del mercado invernal, en el que hemos tenido tantísimo trabajo que hemos descuidado lo que para nosotros es fundamental, que es crear la estructura de Club, que ya os anuncié, pues hemos traído a esta persona que tiene experiencia en organización y estructura para que colabore con nosotros y comenzamos a hacer lo que debería existir ya, que es comenzar a trabajar en el proyecto anunciado. Por tanto, como os digo, os lo presento y va a comenzar él a explicaros cuál es nuestro proyecto. Gracias a todos. Soy muy encantado. Hablo un poquito en español, con muchas motivaciones. Comunque, soy aquí a Delta. Intendo portar adelante un proyecto importante. Bueno, ha venido muy motivado y trata de sacar un proyecto importante adelante. Un proyecto que pueda acercarse ticos, aziendas y el territorio a nuestra squadra. Es un proyecto que trata de que la ficción se acerque al equipo, los emprendedores de Delta se acerquen al equipo y toda la vecindad y comarcas al área se acerquen al equipo del Dense. En primer lugar, si estoy aquí, quiero agradecer absolutamente el director, Nobile Capuani, que me ha querido, que me ha involucrado en el proyecto y después del primer mes en el que se ha ocupado del mercado, aparentemente porque cree que Delta sea una realidad importante, me ha querido aquí y entonces lo tengo a agradecer. Tiene que darle las gracias a Nobile Capuani, que después de este mes del mercado invernal se ha puesto en contacto con él y lo ha involucrado en este proyecto y, como ha dicho, le debe dar las gracias. El mi objetivo principal es que esta sociedad pueda tener una imagen importante, no solo a Delta, pero en toda la provincia y en toda la España, sea a nivel calcístico, sea a nivel social. Federico quiere que la squadra o que el equipo, el club deportivo del Dense sea importante no solamente a nivel futbolístico, sino a nivel social. Federico Capuani, que estamos atravesando una stagione difícil en los resultados, lo tendremos comunque fino a la fina para obtener un resultado importante. A prescindere de esto, el mensaje que quiero transmitir es que estamos trabajando para el futuro, a pesar de los resultados que ha obtenido el equipo hasta este momento, estamos trabajando para que el Dense obtenga unos resultados que nunca ha obtenido, a pesar, como dice, de la situación deportiva actual del club. Todo esto con una absoluta humildad, respecto a todas las partes, de la stampa, de los tifosos, de la política. Queremos que, claramente, nos sigamos próximos, como ya han hecho, y, juntos, podremos llegar a estos objetivos importantes. El mensaje de Federico es que estemos unidos, la prensa, la afición, la política, todos en torno al club deportivo del Dense, para conseguir todos juntos los objetivos. La primera iniciativa, muy simple, que hemos pensado para los tifosos, bajo el slogan, nosotros con vosotros, vosotros con nosotros. Hemos hecho una pequeña variación sobre los precios, para entrar en el estadio en las partidas casalingas. El primer objetivo, simple, pero que hemos querido lanzar, lo tenéis, os lo han entregado, es la iniciativa, nosotros con vosotros, vosotros con nosotros. Se han reducido precios de entrada a los partidos, porque se ha creado una grada de animación, en este caso, a petición de varios socios, he negociado también con Cristina esta situación, porque creemos que es importante que la afición esté con el equipo. A punto por esto, hemos pensado de hacer entrar gratuitamente los jóvenes, hasta los 14 años, y crear un billeto muy económico, de los 14 y los 18 años, de 5 euros, mientras que para la norte, los aficionados, es muy importante, un billeto a 10 euros. Los niños, hasta los 14 años, van a entrar a partir de ahora gratis al estadio, y se ha creado un ticket especial, un billete especial de entrada, para los jóvenes entre 14 y 18 años, que costará 5 euros. Se ha creado, como se ha avanzado antes también, la grada de animación, negociado con el de la norte, y va a ser una grada que va a tener un precio de 10 euros en dicha grada. Entre los proyectos iniciales que estamos trabajando desde aquí a la próxima temporada, en los próximos años, queremos que el Eldense haya un sector giovaneo fuerte, con una suya escuela de calcio, y estamos trabajando en estos días para constituir una división femenina, que es la verdadera novedad del territorio. El segundo de los objetivos es crear una base, es crear un sector, reforzar el sector juvenil, el equipo juvenil, y crear una escuela de fútbol. Así como crear un equipo femenino, pero es de cara a la próxima temporada. Estamos ya trabajando en ello, pero es de cara a la próxima temporada. Cercharemos también de organizar un triángular, un trofeo importante durante el periodo de preparación, para la próxima temporada. Todo esto para hacer en modo que haya empatía, y que haya envolvimiento de toda la ciudad. se va a preparar para la pretemporada siguiente, un triangular, con equipos que esperemos que sean importantes, creando un trofeo en este caso, y básicamente es para que la ciudad se vuelve con el Eldense. Es un trofeo que va a ser ya anual, por tanto, que la ciudad sepa que va a tener algo más de lo que había. Y con esto concluido, repito nuevamente, siate vicino a nosotros, soportateos con absoluta objetividad, porque, comunque, quien ha llegado antes de mí, o quien como yo, ha un, repito, un proyecto importante, tiene a esta realidad, a esta ciudad. Y os vuelvo a solicitar que seáis objetivos, con el Club Deportivo Eldense, y porque el proyecto que tenemos es un proyecto que necesitamos desarrollarlo tranquilamente. voglio ringraziar, en conclusión, anche l'avvocado Cristina Birlanga, que se occuperà, comunque, de tutti i rapporti istituzionali, ci sarà vicino, ci darà una mano importante, quindi, voglio que, insomma, anche lei diera un saludo. Grazie a Cristina, le funzioni che va a assumire, le relazioni istituzionali del Club, e che ti mando un saludo. Può parlare, salvo un saludo, a la prensa. Si, Cristina, qui eres? Y saludas la prensa? Bueno, os saludo. Os saludo. Como no esperaba que contaros, os cuento simplemente que, bueno, como veis, está ya todo, necesitábamos, después de todo el caos que ha sido, caos a nivel de apagar fogos, como os dije la otra vez, no caos a nivel de no llevarlo bien. Pues necesitábamos un poquito de tranquilidad, han sido estas semanas, ya con Federico lo tenemos prácticamente controlado y sabéis que siempre estamos abiertos a vuestras sugerencias y si, como nadie es infalible, si se nos escapa algo, pues sabéis dónde estamos y nos lo podéis comunicar. Muchas gracias a todos. ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Algún objetivo real que tengas para allá? ¿Alguna pregunta? ¿Tienes responsable de marketing y comunicación? Sí. ¿Un objetivo real a corto plazo asumible? E inizieremo e inizieremo a coinvolgere le scuole di Elda per avvicinare soprattutto i giovani al nostro progetto con un'idea di fair play. Continuando. E questo è il primo obiettivo. E' chiaro che stiamo lavorando a medio o lungo termine. Stiamo creando tutti quei progetti che riguardano questo finale di stagione che stiamo cerchiendo di concludere nella miglior maniera possibile e stiamo già lavorando per organizare la campagna Abonamenti come dicevo un triangolare importante e tutti i progetti che presenteremo con delle conferenze mirate. Il primo obiettivo è acercarnos a le scuole evidentemente perché sono i giovani che hanno di provare a noi del nostro progetto basicamente nostri progetti sono a medio largo plazo è evidente ora stiamo passando la media temporada e trateremo di arrivare al final della campagna lo meglio possibile e lavorando già per la prossima campagna incluso nella campagna Abonamenti Chiaramente da questo momento da questi giorni fino a giugno stiamo lavorando anche per avvicinare nuovi partner per crescere e presentarci in maniera decisa per un unico obiettivo che non dico ma che comunque la società ha ed è importante stiamo lavorando di marketing bueno già comentas che vais a presentare il progetto a los potenziali anuncianti che pueda tener il club si e a livello di comunicazione a livello di comunicazione il mio ruolo sarà semplicemente quello di responsabile perché comunque ho un valido collaboratore che sarà con me mi supporterà e quello che niente per il momento ci stiamo semplicemente organizzando abbiamo realizzato un nuovo regolamento per tutta la stampa perché ci sono stati dei problemi appunto per facilitare l'ingresso allo stadio e per la comunicazione stiamo pensando con i partner di realizzare anche per le partite in casa un giornale un giornalino informativo questo sempre per a ver la risposta è che va a essere il responsabile ora mismo di prensa in collaborazione directa sempre con Jorge perché come ha detto è una persona molto vallida e io sempre ho ripetito qui e lo che va a trattare lo che sta già realizzando e lo tendreis io credo a lo largo del dia oggi va a essere una regolazione di solicitud delle accreditazioni di prensa perché veramente deve essere professionale a partire a partire di questo momento al margen si sta creando un non so come explicar il giornale non è un piccolo boletino informativo semanale per i partiti che si gioiai in casa che si lo facciano a partire non so per la prensa continuamente l'unica cosa che voglio dire è che non appena invieremo il regolamento a tutta la stampa per tutti i giornalisti di Elda richiederemo tutte le informazioni con un cognome una foto per fare un pass da qui alla fine della stagione in modo tale che non devono richiedere ogni volta la credito per facilitare tutto lo avete entendito però lo explico vale la regolazione va a essere una regolazione general per tutta la prensa però per voi che lo faccio di dare il nome lo sapeggito la foto per hacervi un carnet già per la temporada evidentemente per facilitare gli ingressi in modo tale che non chiedono più a credito ogni domenica per che non tenete che di tutti gli ingressi di essere accreditati